La intención dentro y fuera de la atención, perdón, dentro y fuera del hospital. Esta gestión, Sergio Barengui, que desde el día uno, bueno, han comenzado a trabajar muy duro con el tema de... dándole su impronta al tema de salud, lo decía el intendente en su discurso, primordialmente la salud pública, el eje dentro de su eje de gobierno, uno de los puntos principales, ¿no? Y también lo manifestaron las autoridades, de descomprimir la cantidad de gente que va al hospital y demás. En ese marco ha tomado un gran protagonismo el Centro de Atención Primaria de la Salud, que comanda la doctora Marina Romiglia, y la secretaria que tiene, la secretaria de Salud Pública que tiene este gobierno, que es la doctora Ema Elizalde. Ambas las tengo aquí con nosotros y las saludo. Ema, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Diego, y buenos días para todos los que están ahí con el mate del otro lado. A mi viejo saludo, que siempre están mirándote. Siempre están ahí sentaditos, hasta ahora. Informándose un poco. ¿Están ahí los viejos firmes? Sí, sí, ni hablar. Bueno, muy bien, le mandamos un saludo entonces a los papás y a la doctora Ema Elizalde. Ahí está, para la familia. Bueno, Marina Romiglia, doctora Marina Romiglia, la titular del Centro de Atención Primaria de la Salud. Buen día, ¿cómo estás, Marina? Buenos días para todos. ¿Bien? Un gusto, como siempre. Vino cortante ya, nada de sociales. Corto y al punto. Vamos a los temas que... Bueno, digo que viene trabajando bien. ¿Cómo viene trabajando el área? Le preguntamos a la secretaria, por supuesto, a la doctora Ema Elizalde. ¿Cómo viene trabajando Salud, Ema? La verdad que muy intensamente hemos arrancado, bueno, diciembre con esta gestión. Como decías vos recién, el intendente, bueno, ha apostado a la salud pública a mejorar, digamos, no solo la asistencia, sino también trabajar en prevención y en promoción de la salud. Creo que, bueno, en estos meses hemos trabajado muchísimo para mejorar el acceso a la salud, no solo en el hospital, sino en los centros de atención primaria, como vos recién decías, porque se han descentralizado, bueno, se han, digamos, aumentado los horarios y se han incorporado profesionales a lo que es la atención primaria, que, bueno, esta es la idea como para descentralizar el hospital. Especialidades que, bueno, que antes no estaban en APS, como cardiología, como, bueno, ecografía. En las localidades rurales había lugares con... muy acotada, digamos, la asistencia y se pudo incorporar odontólogos, se pudo incorporar ginecología, ampliar las horas del médico clínico, la guardia permanente de clínica en Obrien, que, bueno, que no estaba, digamos, cubierta de lunes a lunes. Digamos, son muchas las acciones que se han tomado. En APS, bueno, en el hospital también se reforzó el triage, la guardia. Ahora, recientemente, se ha incorporado un jefe al servicio de guardia, que eso es importante para poder organizar el servicio. Jonathan Ruiz se llama, es oriundo de acá de Bragado, pero, bueno, él vivía en Junín y hace poquito se mudó acá a Bragado, así que creemos que es una incorporación muy importante porque él es especialista en emergencias. Así que, bueno, esto lo hacemos, obviamente, con la intención de organizar más la guardia, que es como el servicio del hospital, donde más circula todo el tiempo, bueno, gente, y que además, o sea, se encuentra como más sobrecargado porque desde el cierre del sanatorio también más gente va a los consultorios y a la guardia del hospital. Yo, bueno, o sea, a mí siempre me gustan los números y te traje algunos números que me pasó Corniglia. A ver. Porque en la guardia, en lo que va de este año, digamos, en estos seis meses, por ejemplo, en la guardia de adultos son casi 19.000 pacientes que han pasado, pero por consultorio externo pasaron 23.100, ¿sí? A la flauta. O sea que en realidad, no es solo, digamos, que la guardia, digamos, ha soportado todo el... Porque uno va a la guardia y hay mucha circulación siempre, pero también el consultorio externo del hospital ha recibido y ha podido recepcionar muchísima gente más de lo que venía haciendo antes. Estoy sacando la cuenta, 19.100 personas dividido 180, ¿está bien? Sí. Seis meses. Sí. Un promedio de 110 personas por día, promedio. Sí, ese es el promedio. Nosotros ahora, por ejemplo... Es mucha gente, ¿eh? En esta temporada... Esto es guardia, Emma, esto es guardia. Eso es guardia adulto, digamos, guardia pediátrica, 6.030 tenemos, de enero a junio. Está bien. Que es también un tanto más. 1.000 chicos por mes. Claro, y ha aumentado mucho ahora, digamos, en esta época invernal. Hemos tenido días, por ejemplo, que la guardia de adultos ha llegado a tener alrededor de 200 pacientes, que es muchísimo. Y la pediátrica alrededor de 100, que también es un montón. ¿Vos confías que con este profesional que pusieron, es médico el jefe de guardia? Sí, sí, el doctor Ruiz. El doctor Ruiz. El doctor Ruiz. O sea, que coordine, que organice ahí esa área que es neurálgica. Sí, él no solo va a organizar, sino que también va a estar de refuerzo, tanto a la mañana como a la tarde, haciendo horas de consultorio en la misma guardia. Bien. ¿Continúan con esto del horario pico de la guardia de la tardecita, como decía el día pasado? La idea es reforzar en ese horario. Ajá. Sí, sí, es reforzar en ese horario. Que haya dos médicos. Dos médicos ya y en la guardia. Ah, bien. O sea, la idea es incorporar un tercero, que es, bueno, Jonathan, el doctor Ruiz, que va a estar reforzando la guardia y también coordinando el servicio. Porque hay muchas personas que, me decía el doctor el día Corniglia, que por ahí sale de trabajar y aprovecha de, bueno, una duchita y voy a hacerme ver a la guardia, ¿no? Y es ahí donde por ahí 19 horas, a partir de las 19 horas, se pone un poco más complicado el asunto. Sí, 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 más o menos, sí. A las 5, 6 de la tarde ya empieza a circular más gente. Sí, sí. Ahí empieza a circular más gente. Bueno. Y el consultorio fuerte es a la mañana, que también nos pasa en atención primaria, pero bueno, la doctora Romiglia lo que ha hecho ahora también es incorporar a muchos profesionales a la tarde, porque a veces a la tarde en general está como más tranqui, digamos, se ve menos movimiento. Está bien. Y ha incorporado médicos. Sí, que han incorporado médicos es notorio. Le quiero preguntarle a la doctora Romiglia el tema de la posta sanitaria. Sí. Que habían arrancado un miércoles en cada lugar, cuando llegó el frío se instalaron allí en la Carlota. ¿Cómo viene dando resultado eso? La verdad es que tenemos muy buen resultado, sobre todo porque la misma comisión del barrio es la que más sintió la necesidad de que nosotros fuéramos y ocupáramos ese espacio. ellos venían solicitándolo, nosotros escuchamos ese pedido y la verdad es que ellos mismos son los que, digamos, publican que nosotros vamos a estar, convocan a la gente, que es lo que nosotros más necesitamos, ¿no? Que esto se vaya de boca en boca y que se difunda, la comunicación es fundamental, y que lo difundan desde el mismo barrio y desde los barrios aledaños que están más cercanos, la verdad es que es lo que hace que también la gente pueda concurrir, que pueda asistir y bueno, eso es lo mejor. ¿Cómo está el tema preventivo de la campaña que lanzaron a través de las escuelas, de los controles y demás? Bien, nosotros hemos dividido, digamos, en algunos ejes principales, nuestro trabajo con las escuelas. Sobre todo porque lo venimos trabajando con Jefatura Distrital, la verdad que Juan Berlese nos ha abierto las puertas para que podamos dialogar, para que podamos comenzar a trabajar con las escuelas. Entonces, nosotros fuimos haciéndolo de manera progresiva. Quiero comentarte, digo, que esto ha sido una planificación, digamos, estratégica desde el inicio de gestión, que lo íbamos a ir haciendo como en etapas, viendo primero que era lo más importante, que era lo más urgente, que lo más urgente era la atención, mejorar la asistencia de profesionales en cuarteles y en algunas salas también de Bragado. Y después ya, una vez iniciadas las clases, que fue en marzo, comenzar a trabajar todo lo que que eran los proyectos que pensábamos más importantes para las escuelas. Bien. Veo que la doctora Marina Romilia también ha venido con machete. Digo, seguro tiene para tirarnos algunos números, digo, en cuanto a estos seis meses primeros de gestión, ¿no? De lo que es la atención primaria de la salud, ¿no? Sí, nosotros hemos, la verdad, ha ido aumentando toda nuestra estadística que ha sido aumentando exponencialmente, ¿no es cierto? Y nosotros más o menos estamos teniendo una asistencia, en estos seis meses tuvimos una asistencia de 30.000 personas que fueron a ser atendidas por enfermería, solamente por enfermería, 30.000 personas. Es decir, que van a controlarse la presión, que van a hacerse una curación, que van a hacerse... 5.000 personas por mes. Más o menos. Vos pensá que son 13 centros de salud, entre unidades sanitarias y centros de atención primaria acá en Bragado. Y más o menos son, entre prestaciones médicas y de enfermería, unas 50.000. Es muchísima la gente que ha pasado por las salas. Odontología viene prestando también atención en la mayoría de los centros de salud, lo cual es un montón. Y también, bueno, nosotros vemos, algunos números no nos gustaría tener, por ejemplo, la gran asistencia que tenemos para lo que es consulta de psicología, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es necesaria, es necesaria la atención. Nos encantaría que no fueran tan necesarios los psicólogos, pero lo son. Claro. Lo son y mucho. La verdad que en el post-pandemia y también con algunas situaciones actuales, hacen que la población necesite ese acompañamiento, sobre todo. Sí. Le pregunto a la doctora Elizalde, a Ema, digo, la apuesta es fuertísima, es fuertísima apuesta en salud. Ojalá que lo pueda sostener la gestión a esto, ¿no? Digo, porque la verdad que en estos seis primeros meses han demostrado mucho ímpetu, Ema. Sí, bueno, además de... Bueno, recién hablamos de los números, ¿no? En lo que es asistencia. Y a lo que estamos apostando fuertemente, esto de, digamos, del trabajo en prevención, talleres, capacitaciones, es muy importante porque, por ejemplo, nosotros contábamos entre las capacitaciones que se han hecho en atención primaria y las de hospital, estamos más de 20 capacitaciones llevamos en este año. Eso es muy importante, como de capacitar constantemente al personal de salud, a enfermería, a médicos, sí, que tengamos la posibilidad de estar constantemente capacitados porque eso hace, digamos, a mejorar nuestra atención, a mejorar la atención de nuestros pacientes. Y después, la prevención, esto que decía la doctora Romiglia, de, digamos, todo lo que se está llevando a cabo en las escuelas, comenzamos inicialmente en las escuelas de verano a trabajar y en los espacios de primera infancia, eso se hizo todo durante el verano, con talleres de prevención, digamos, de cuidados de la salud en general, cuidados bucodentales, hicimos muchos talleres de dengue en el verano, recorridas barriales, sí, que bueno, hay algunas fotos que le pasé a Pablo para que él vaya pasando algunos de los talleres. Bueno, o sea, el taller de diabetes, ahí también se muestra en las imágenes, que bueno, viene hace meses en la escuela de arte, con un equipo de trabajo muy comprometido, que tiene un consultorio específicamente de diabetes en el hospital. Un gran trabajo también en los torneos bonaerenses, que se hizo desde atención primaria, digamos, y los promotores de salud, que bueno, montaron el trailer ahí en frente de la municipalidad. Bueno, después se terminó, digamos, trabajando sobre todo en el hall central ahí de la municipalidad, donde también se están llevando actividades, ¿no? Digamos, esto de que el municipio sea abierto a la comunidad es muy importante, porque se han realizado muchas actividades ahí también. Una pregunta importante que le quiero hacer, disculpa, Emma, a Marina, a la doctora Marina Romiglia. Yo detecté una acción que a mí me entristeció mucho, ¿no? A mí me entristeció mucho, no es el área de ustedes, de salud, esto es de desarrollo social, pero se les compusieron cuatro niños, cuatro niños en el acto oficial del cumpleaños de Mechita. Y eso tiene que ver con nutrición, ¿no? Digo... Con alimentación, claro que sí. ¿Sí? Seguramente. ¿Qué se hace en un caso así? ¿Cómo abordan la situación, la responsable del Centro de Atención Primaria de la Salud, doctora Romiglia? Y hay situaciones complejas, la verdad que la situación en la población en general me parece que es bastante compleja con respecto a lo económico. Obviamente que desde las escuelas muchas veces se da respuesta, también se da respuesta desde desarrollo, bueno, te lo puede decir su secretaria, en donde están trabajando fuertemente también haciendo viandas para las personas y demás. Claro, pero digo, en conjunto se hablan estos temas, digo, salud, desarrollo social, porque obviamente... Y porque es muy llamativo, en un acto suceden esas cosas y claro que son preocupantes. A mí me entristeció mucho porque había 30 niños, se descompusieron cuatro, digo, epa, no hacía calor, no hacía frío, no había viento, pero bueno, lo importante es que lo tienen en la mesa de trabajo, ¿no? No quiero descargar las tintas contra salud ni contra nadie, simplemente... No, 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 pero es una realidad. Claro, para que digo que nos debe llamarla a abrir el ojo, dijo el turco, abre el ojo Pedro que parece que varía para la bata, no sé si me entienden, ¿no? Doctora Elizalde... Nosotros en ese sentido, digamos, sobre el tema de, bueno, más allá de la situación económica, que todos conocemos, pero también estamos, digamos, ahora hace poquito que surge también, digamos, trabajar en las escuelas de alimentación saludable, que esto no es algo menor en cuanto a esto que vos decís de alimentación, porque también muchos chicos están acostumbrados a ir a la escuela sin desayunar, ¿sí? Y también surge muchas veces en adolescentes dietas que hacen por el tema del peso, ¿sí? Es un tema, digamos, importante a laburar, más allá de lo que vos planteás esto, digamos, hay que ver bien, como en detalle, qué pasó en cada caso, ¿no? Nosotros de estos cuatro alumnos que nos nombrás, hay dos que son de Bragado, y que una de las, como es, de las alumnas estaba cursando un cuadro infeccioso en ese momento, como que estaba con tu cuadro respiratorio y todo, y hubo otro caso que ahí sí intervino desarrollo social, ¿sí? Sí, lo importante es que hayan intervenido. Son cuatro casos que están, digamos, específicamente vistos y evaluados uno por uno, ¿sí? No tengo duda, lo importante es que hayan intervenido, digo, no todas las áreas que corresponden, doctora. Sí, sí, pero digamos, la alimentación, más allá, digamos, de esto que, digamos, nombrás desde lo económico, no pasa solamente por ahí, ¿sí? En los adolescentes hay que estar muy alerta, porque hay muchos trastornos en la alimentación, y es algo que tenemos que trabajar también de salud, ¿sí? Sí, está bien, está bien. Así que, bueno, es importante, digamos, ver qué es lo que comemos, cómo comemos, en qué horario, ¿sí? Está bien. Todo esto se va a empezar a trabajar con la doctora Anita Basile, que, bueno, está en atención primaria, y, bueno, es otra, digamos, de los puntos a tratar, digamos, desde salud con educación, que estamos con los controles escolares, que es el programa de salud escolar, estamos también con lo de salud codental, alimentación saludable, y me está faltando uno, Maru. Con el tema de cardiología y ecografía, ¿qué resultado dado que han incorporado médicos ahí? No sé, Marina, si querés. Sí, la verdad es que, digamos, la gente acude porque realmente necesitaba. Vos sabés que acá en la localidad la gente puede asistir también a los consultorios del hospital, que se están brindando igual que siempre, en donde hay cardiólogos todos los días. Pero en las unidades sanitarias era un lugar en donde venían solicitándolo ya desde hacía mucho tiempo, y la verdad es que en Guarnes haya un cardiólogo, que el cardiólogo vaya a Obrien, o que vaya a Mechita, que son lugares con mucha demanda, y con muchos pacientes que sabemos que tienen patologías cardiológicas, pacientes hipertensos, hace mucho tiempo que no realizaban un control cardiológico. Así que, bueno, nada, la verdad es que vienen trabajando muy bien, el cardiólogo viene haciendo su atención. Nosotros contamos con tres cardiólogos en atención primaria. Uno es el doctor Alvisu, que es el que más salas recorre. El otro es el doctor Ferrari, que está los martes en la curva, que fue el primero que incorporamos. Y el tercero es el doctor Juan Corte, que está realizando en unidades sanitarias, ahora en este momento está yendo a Olas Cuaga, en donde realiza un trabajo específicamente de patología cardiometabólica, en donde analiza un poco más de profundidad a cada paciente. Bien, quiero cerrar esta entrevista pidiéndole el número a las dos, ya que las dos vinieron bien armaditos. Pero una pregunta más, Emma. El tema de tomografía, doctora Elizalde, ¿está funcionando ya en el hospital? Tomografía se rompió, digamos, como un tubo, yo no entiendo mucho la parte técnica. Nosotros, bueno, tomografías, la verdad que siempre, tanto de mañana como de tarde, es mucha la cantidad que se hacen. En el transcurso de, ¿cómo es? De este año, vamos, 1.023 tomografías se han hecho. Y el aparato, el tomógrafo, va sufriendo un desgaste, que obviamente en la pandemia se usó muchísimo. Y tiene como una vida útil, digamos, de X cantidad de tomografías. Así que, bueno, estamos viendo, digamos, cómo, o sea, el costo, digamos, que va a tener la reparación, que no es algo poco, digamos, son, no sé, a veces los números, nosotros con cada cosa que se rompe, no sé, en su momento el aparato de rayos, algunos equipamientos que se fueron, digamos, estamos reemplazando en quirófano y todo, y los números son muy importantes. O sea, hablan cada repuesto, cada cosa que se tiene que cambiar o reparar son millones y millones que por ahí a uno le cuesta, digamos, ¿no?, cómo dimensionar, ¿no? Así que, bueno. Así que está parado por ahora la tomografía. Por ahora sí, digamos, tenemos un convenio para seguir haciendo las urgencias y, bueno, las tomografías que necesitemos en el centro que está, en lo que era antes el sanatorio, al lado, hay un convenio para hacerlas ahí. Ah, bien. O sea, ¿qué tiene que hacer el paciente? ¿Acercarse al hospital? ¿Preguntar o no? Sí, 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 se acerca al hospital y el estudio se hace con la firma, digamos, autorizada del director. Ah, perfecto. Bien. Bueno, vamos cerrando. Doctora Marina Romiglia, tirame algunos números. ¿Qué números crees? Y a ver qué estos seis meses de gestión. Los de Sonosi nos faltaron. Pará, pará, que yo los tenía anotados. Porque Sonosi pertenece a salud también. Ah, por supuesto que sí, obvio. Bueno, vacunar, se han vacunado 1.330 animales, entre perritos y gatos. Bien. Y después las castraciones en el quirófano móvil, 804. Bien. Y en el Fonavi 2, 200. Así que estamos en mil castraciones. O sea, son mil castraciones a lo largo, digamos, esto es de enero a junio. A junio, perfecto. Es otro número ahí que no podíamos dejar de decir, también es muy importante en salud pública, ¿sí? Sí, sí. Nosotros le damos mucha importancia a Sonosi, ¿sí? Siempre. Sí, 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 por supuesto. Siempre. Tiene mucho que ver con nosotros, lógicamente. Y yo creo que el gran número de unidades sanitarias y CAPS es que a lo largo de estos seis meses han pasado 50.000 personas por la sala. Entre niños, adultos, consultas médicas, controles de tensión arterial, digamos, y sumado también a las actividades que hemos hecho, ya sea por los bonaerenses o en las escuelas de verano. Digo, todo eso suma mucha gente que ha recibido sus controles de salud. 50.000 personas en seis meses. En seis meses. Que les está dando resultado la impronta que le han puesto a ustedes de descomprimir el hospital. Sí, así es. Así es. Esperamos mejorar. Siempre tenemos para mejorar cosas y ahí apuntamos. Bien. Siempre hay cosas para mejorar, ¿eh? Así es. Bueno, yo lo mío, yo me aplaudo solo porque entrevistar a dos mujeres juntas que han venido con tanto material no es fácil, ¿no? A más terretas, ¿no? Sí. No, dice Emma. Es más buena. Doctora Emma Lizalde, yo te agradezco mucho que hayas venido de corazón. Claro, gracias por recibirnos, Diego. Gracias a vos. Un gustazo. Salud pública para nosotros es muy interesante, es muy importante. Ustedes lo saben, como ustedes, obviamente, pero nosotros como medio sentimos esa necesidad de acompañar y para eso estamos en definitiva. Lo mismo la doctora Marina Romiglia. Gracias por haber venido, Marina. Muchas gracias. Bueno, saludos. Ahí está. 8 de la mañana, 33 minutos. Así, salud pública, Bragado TV, primera edición. Vamos a ir a una pausa.